En toda obra narrativa existen dos elementos fundamentales que resultan vitales para que ésta se sostenga en sí misma. Estos son la historia y los personajes. Y en la medida en que éstos sean también planteados, presentados o desarrollados, es el cómo resultan para el espectador en una obra relacionable con la que se sientan identificados o simplemente tengan el interés suficiente como para seguirla. A veces podemos tener una historia un poco floja pero mientras los personajes sean suficientemente carismáticos o relacionables o identificables para el espectador éste se mantendrá con el interés suficiente para seguirlos e interesarse y dejarse envolver por la historia en la que se están desarrollando. Entonces aquí nos surge una cuestión ¿Qué tan difícil es crear un personaje memorable? Esta es una pregunta engañosa porque podemos pensar que cualquiera puede escribir un personaje y presentarlo dentro de una historia pero no cualquiera tiene el talento o tiene la dedicación para entregarnos un personaje entrañable y esto lo podemos ver muy fácilmente. De repente escuchamos de superproducciones estilo Hollywood donde se gastan miles de millones de dólares para preparar una película donde consiguen a los mejores escritores que tienen al alcance y de repente lo que tenemos es el resultado final no es algo con lo cual podemos relacionarnos o vincularnos o siquiera poder mencionar puntos tan claves como cuáles son las motivaciones o las personalidades que tienen estas figuras que de repente vemos en las pantallas es más fácil entonces voltear a ver de repente alguna pequeña producción con un equipo de trabajo con un presupuesto más limitado pero con una dedicación una pasión para escribirse ese tipo de historias que no podemos encontrar en las megaproducciones. Esta ocasión quisiéramos enfocarnos en una persona a la que precisamente parece que se le da con tremenda facilidad esta labor de la que precisamente estamos hablando, estamos hablando del talentoso Chutakumi. Este autor es reconocido por ser el creador o la mente maestra detrás de la saga de Phoenix Wright, una saga de videojuegos de misterio reconocidos por sus casos tan intrigantes, personajes estrafalarios pero sumamente entrañables y recordables, pero en esta ocasión queremos enfocarnos en otra de sus obras no tan reconocidas, nos referimos a Ghost Trick. Ghost Trick Detective Fantasma, como se le conoce en español, es un videojuego tipo de aventura gráfica desarrollado por Capcom para la consola de Nintendo DS. Este videojuego fue lanzado en Japón en el año 2010 y en el resto del mundo en el 2011. La historia del juego es bastante simple, este Cicely es nuestro personaje principal que acaba de ser asesinado, ahora en forma de espíritu tiene cuestión de horas para resolver el misterio que se encuentra detrás de su propia muerte y desenmaneñar toda la historia que envuelve a los otros personajes que están alrededor de nuestro protagonista. Vamos a concentrarnos en los personajes de este videojuego porque podemos reconocer fácilmente todos los aspectos que utiliza Takumi para desarrollarlos y que también podemos encontrar en otros de sus trabajos, como toda la saga de ese toro. Pero como esta es una historia autocontenida, podemos marcar mucho más fácilmente tanto los arcos de los personajes como la historia que está manejando. Así que tomaremos a los personajes precisamente de esta obra para hacer un análisis a conciencia de qué es lo que los convierte en memorables como tal. Hablemos de primera instancia del diseño. Una labor que puede parecer a primera instancia como trivial o superficial, el simple hecho de hacer un trabajo de diseño o de personajes que se verán involucrados en la historia, sean secundarios o principales, en las obras de Takumi se vuelve un elemento sumamente importante y destacable. Podemos notarlo en sus diseños para los personajes de Isatorni, que incluso los testigos más triviales tienen elementos que son muy importantes. que se vuelven recordables y entrañables, ya sea por la forma en cómo reaccionan, la forma de sus caracterizaciones, que se ven siempre apoyadas precisamente por el trabajo de diseño visual, que como podemos observar, pasa un proceso muy preciso de análisis y detallado de la caracterización precisamente de estos personajes. Nunca se queda con un solo boceto, un solo concepto, sino que se va detallando, se va revisando, hasta que se concentre una versión mucho más acabada, más pulida, que represente precisamente todas las características que quieren darnos a entender de este personaje, con la trascendencia que sea la que necesite según la circunstancia del juego. En el caso de Ghost Reef, que lleva una línea estética diferente a la que estamos acostumbrados a ver en la obra de Isatorni, podemos notar que todos estos diseños están muy bien cuidados igualmente, tanto los personajes principales que podrían parecer en otras circunstancias como algo exagerados o extravagantes, dentro de este universo funcionan perfectamente y los hace sumamente memorables, ya sea simplemente por su paleta de color o incluso el propio manienismo con el que se nos presentan, que son todos esos apoyados por el concepto del diseño, se vuelven ya inolvidables y quedan una huella marcada, en este caso el jugador, que se ve involucrado cuando los conoce o los ve en primera instancia. Tenemos una huella imborrable de cada uno de ellos al conocerlos en nuestra aventura mientras desarrollamos y seguimos la historia en este juego. En una representación gráfica como esta, siempre tenemos el tiempo en contra, tenemos que estar presentando a los personajes y estar definiendo sus personalidades mientras se está avanzando la historia, entonces lo importante es que cosas como la personalidad se puedan apreciar casi al momento de que se introduce, cómo es presentado y cómo se relaciona con los otros personajes que están alrededor, es lo que nos ayuda a darnos una gran idea de cómo va a ser la personalidad de estos, y como están muy bien apoyados por el diseño y por sus gesticulaciones y sus manierismos, aparte de su forma de expresarse, entonces no necesitamos detenernos a decir cómo es el personaje, sino que lo estamos viendo constantemente. Si por ejemplo, él quiere presentar a un personaje con un alto sentido de responsabilidad y de moralidad hacia el cumplimiento de la ley, lo estamos viendo constantemente, no solamente se nos platica el hecho de cómo va a ser un buen policía o un buen detective, sino que lo estamos viendo, o como si tenemos a otro personaje que tiene la gran definición de ser completamente desinteresado y entregado para las personas que están alrededor, para querer protegerlas y como querer ayudar a pesar de su propia naturaleza, también son cosas que estamos viendo sin que se nos platiquen. Es otra de las cosas que se agradecen tanto en su trabajo, el estar viendo constantemente cómo se nos puede progresar o cómo se puede ilustrar la naturaleza de cada uno de los protagonistas. Es una muy buena aplicación de muestra y no platiques. Podemos resumir que ya tenemos un muy buen diseño y una personalidad definida. Falta una característica muy importante que vamos a tener en todos los personajes, pero sobre todo en nuestros protagonistas, que es una motivación y un objetivo a lograr. Estamos viendo las interacciones que están teniendo cada una de las situaciones al momento de estar resolviendo cada uno de los puzzles para desenmarañar el misterio principal. También estamos entonces observando constantemente cuál es la idea de qué es lo que quieren lograr cada uno de ellos. Así se nos van a manifestar sus arcos personales, el desarrollo que van a tener y la importancia que están teniendo sobre todo a lo largo del misterio y la influencia que está teniendo sobre cada uno de ellos. No mencionábamos ningún spoiler porque es una experiencia que es mejor vivir cada persona por sí mismo, ya sea si pueden conseguir el juego en su versión para jugar o incluso en algún formato digital para poder adentrarnos en ese mundo que nos están presentando. Los intentamos para que puedan darse cuenta tan solo de cómo es el proceso de aprendizaje en cada uno de ellos a través de la motivación que tienen. Aquí tenemos al personaje principal, como un fantasma. Tiene que descubrir quién la mató, pero más importante, por qué. Bien, esta es una motivación muy básica, es una premisa que si la escuchas de esta forma la puedes ver en un sinfín de historias, cuentos, películas, juegos, no hay muchos lados sobre cómo tienes que descubrir el misterio de tu propia muerte, pero la particularidad con la que tiene la comida de poder presentar tan solo al protagonista sin alejarse de su una personalidad propia es una de las características que extrañamos cuando encontramos en los otros juegos. Y también podemos ver motivación en cada uno de los personajes, aunque no sea el principal, porque si no tenemos una interacción entre ellos que los acompañe en esta aventura, cualquiera otro que estuviera alrededor de ellos se sentiría como un arrastre, como un punto de poder ser como intromisor o solamente como un apoyo y alejarnos un poco de la idea que es tener un personaje relacionable. Si agregas un personaje que solo dijera que su intención es ayudar al personaje principal solamente, estaría un poquito alejado de esa sensación de realidad con la cual nos escribe a cada uno de ellos, porque como cada uno tiene sus propias motivaciones y cada uno tiene sus propias intenciones para poder acompañarnos en la historia, entonces es un drama que es mucho más relacionable. Así que estamos en este misterio, con estos personajes que ya empezamos a sentir relacionables, obviamente necesitamos unos elementos de apoyo que nos acompañen, estamos hablando de un videojuego, entonces tiene que ser un gameplay que nos inmiscuya en las situaciones, una música también que nos acompañe para poder sumergirnos tanto en la trama, que estamos escuchando, que estamos leyendo, como en las mecánicas que vamos a solucionar, que son principalmente puzzles para este caso. Y que incluso para este tipo de presentación es innovador en su propio rango. No es tan común que encuentres una novela gráfica que tenga este tipo de puzzles, y con esta interacción que están muy bien implementadas para el tipo de sistema que es el Nintendo DS, que es la interacción con el lápiz táctil. Y de esta forma sacar el máximo provecho con la persona y tanto para la trama. Una vez que tenemos a los personajes ya bien definidos y perfilados, pasamos al aspecto de la narrativa, en este caso del misterio que envuelve la historia en la que se están desarrollando. Como el mismo Takumi ha declarado, es un fanático de las historias de misterio policíacas y detectivescas, lo cual queda de manifiesto con sus obras. Pero algo que lo hace muy particular es la manera de cómo él maneja precisamente esta temática. Él sabe mantener un perfecto balance entre el misterio y los personajes que se ven involucrados en él mismo, siendo estos los centrales en su historia, mientras el propio misterio es el que gira alrededor de sus personajes. Como sabemos, lo que hay en medio es lo que da el soporte a toda la estructura de nuestra narrativa. En este caso, siendo los personajes el punto central o focal, es lo que ayuda a que se contenga o se mantenga de una manera coherente y satisfactoria para el jugador que se está inmiscuyendo y se está dejando llevar y envolver por esta narrativa que nos está presentando en la historia. Como sabemos, los personajes, al ser humanos, pueden tener fallas, contradicciones, errores en sí mismos, con los que uno como persona puede sentirse relacionado y hasta cierto punto entender sus reacciones y sus formas de actuar en referencia a las circunstancias en las que se ven envueltas. Más sin embargo, si el misterio fuese el punto focal y se viera también denotado por estos errores, la historia se cae porque no puede contenerse en sí misma al convertirse en este caso en un misterio poco creíble o ilógico, o al que simplemente perderíamos el interés por no sostenerse dentro de sí mismo, como puede ser un error que vemos constantemente en personas que a veces no saben manejar lo que es esta temática de las historias policíacas. Pero como nos ha dejado de manifiesto Takumi en su manera de escribir ese tipo de historia, para él el misterio no es el punto central, ni es lo más importante, ni tampoco descubrir quién es el responsable, ni cómo lo hizo. A veces incluso Neisa Torni se nos deja de manifiesto desde el principio del caso quién es el responsable, porque no es realmente el punto central de la historia, sino es el descubrir las motivaciones, las maneras, las circunstancias, toda la historia que gira alrededor del misterio en sí o del asesinato en ese caso o en ese caso en Ghost Trick, todas las repercusiones que vienen por las acciones que se generan dentro de la historia, sino cómo afectan todas estas circunstancias a los personajes, cómo se ven ellos involucrados, de qué manera les afecta, de qué manera ellos van a actuar o dejar de hacerlo conforme a sus personalidades que ya se nos dejaron bien marcadas desde el principio. Eso es lo que lo hace interesante, eso es lo que a nosotros nos llama y nos involucra y nos envuelve dentro de la trama de la historia. Y es algo que a veces a muchos escritores del misterio les cuesta trabajo entender y no saben manejar. Y por tanto también queda bien de manifiesto y bien claramente que Takumi sabe seguir esa regla de que primero tienes definido el final de tu misterio o de tu trama y a partir de ahí irlo desenvolviendo hacia atrás para desemarallar toda la trama que hay detrás de toda esta situación en la que los personajes se han visto involucrados. Igualmente un sello inconfundible de Takumi es su sentido del humor tan característico y tan bien manejado que queda evidente en sus obras como tal. Siempre sabe el momento perfecto de cuando soltar un chiste, la manera de hacerlo y de cómo conjugarlo de forma muy equilibrada con el drama, con las situaciones serias y mantener un timing muy bien cuidado para que no se sientan las situaciones ni forzadas ni los personajes fuera de contexto ni fuera de lugar, por cómo no se nos fueran presentados en un principio, sino que mantienen siempre su hilo y su perfil durante toda la historia. Asimismo las circunstancias que pueden a veces ser un error constante en las historias de este tipo, que puede ser una sobreexposición o un diálogo demasiado cargado o que se sienta fuera de personaje, tanto en Ghost Trick como en S.I. Torney vemos que no es un problema de ninguna manera, ya que la narrativa, así como se da también dentro de la estructura de la historia, también lo podemos ver de manifiesto en los diálogos e interacciones con los personajes. Siempre hay un equilibrio muy bien calculado y manejado entre lo que es la posición, la información que se nos va a ir dando poco a poco y que va empujando la historia y la narrativa, así como con las interacciones del personaje que nos dejan cada vez con cada diálogo nuevo y con cada nuevo intercambio que hay entre ellos, que nos deja cada vez más de manifiesto la personalidad que desde un principio se nos está planteando y que nos ayuda a conocer al personaje sin tener que contarnos la historia de su vida o introspectar de una manera exagerada con él. Resulta verdaderamente admirable el saber manejar algo como esto y que a primera instancia cuando lo estamos jugando es alguna de estas obras que probablemente no lo tememos si no nos sentamos a analizarlo tranquilamente, pero que nos quedamos con la sensación de satisfacción y de gusto y de aprecio por el personaje o incluso de desprecio, si de alguna manera el personaje fue planteado como un personaje molesto o desagradable, pero que sin duda es inolvidable por la marca que nos dejó en la manera como nos fue presentado en esta obra y esto es algo que simplemente Takumi parece que sabe hacerlos por naturaleza y por el propio talento que tiene para hacer su desarrollo de historias y de personajes. Y para comprobación de todo esto solamente falta mirar a este pequeño, que es su planteamiento, su progresión como personaje y sus características son mucho mejor desarrolladas y planteadas que la mayoría de los personajes que vemos en los blockbusters de verano y que producciones suman millones y millones de dólares cuando solamente la mirada y los ánimos puede dar a este canino son en valor. Sabemos muy bien que la obra de Takumi no es perfecta, obviamente va a tener algunos fallos, algunas inconsistencias en algún sentido, algunos hablan de que por momentos hay una falta de lógica o pequeños huecos argumentales, pero dándonos cuenta y en retrospectiva con todos estos elementos que hemos señalado, su destacable habilidad para crear personajes tan entrañables, hacer historias tan inmersivas, para construir al final una obra tan completa, redondita y satisfactoria, resulta algo que se vuelve mucho más grande que cualquiera de estas fallas. Y lo podemos notar con el simple hecho de que sin sentarnos a analizarlo tranquilamente al momento de estar jugando cualquiera de estas obras, no nos estamos cuestionando mientras lo hacemos, por alguna falla o por alguna inconsistencia o por alguna circunstancia que nos haga levantar la ceja en un momento y decir, hay un momento, todo esto no tiene tanto sentido como parece. Y es por el mismo hecho de que estamos tan metidos dentro de la historia, con un sentido de tanta relación con los personajes, empezamos por su carisma y su personificación tan única, simplemente nos dejamos llevar por ellos y eso es lo que nos demuestra que es una obra completa, bien hecha, bien estructurada y sumamente disfrutable para el jugador. A fin de cuentas, esta solamente es nuestra opinión después de haber disfrutado de su trabajo en estos maravillosos juegos. Ustedes también pueden dejarnos sus comentarios si ya han probado alguno de los trabajos de Chutakomi debajo del video. Nosotros no podemos dejar de recomendarlos, sobre todo la trilogía original de Phoenix Wright y este es Ghost Trick, un trabajo poco menos conocido pero igual de maravilloso. Compartan si les gustó y recuerden suscribirse para ver más de nuestro contenido. Yo me voy a quedar con solo una pequeña duda porque eso de escribir el final primero, creo que lo había escuchado en algún lado, pero no recuerdo en dónde. Bueno, este es escritor de novelas de misterio bajo el pseudónimo de Agatha Christie. ¿Cómo puede escribir un hamster? Pues hace el final primero y luego va para atrás. ¡Por favor! Mira, llévatelo antes de que se coma su madre.